Buenas tardes, le habla su amiga Ceci, esto es una oferta pick up excelente en la tienda de bolderings. Tenemos los concealers, hay mascaras, hay diferentes productos, lipstick, polvo, bases. Tienen que entrar en la parte de clearance y le escriben el número 7. En este caso escogí un concealers y un polvo, compras uno, el segundo te sale a mitad de precio. El primero me sale en $3.49 que es el concealers y el segundo que es el polvo me sale a $1.48, perdón, a $1.64. Entonces tenemos de peroxido de bolderings, agua oxigenada, compras uno, el segundo te sale a mitad de precio, $0.79, sería la compra de los $1.18. Jabón palmolive de 8 onzas, tiene un cupón de $0.50, nos saldría en $0.75. Wet n Wild, para los que tienen el cupón de $1.25, les sale gratis. En mi caso, ya yo lo había utilizado en una compra anterior, pero $0.99 está muy bien, está esa opción. Y están los lip gloss también, los lip mouse, hay varios colores, están a $0.99 también. Sally Hansen, tiene solamente algunos colores, tienen que estar pendientes de los colores porque no todos están marcando a $3.29. Está esta y los otros, miren, que están a $3.99, algún que otro color, no son muchos, tienen que verificar uno a uno. ¿Usted cómo sabe si el aplicón se le aplicó? Dice coupon apply. En este caso, no me acepto ningún código de promoción, ni el Ready 15, ni el WAC 10, pero la compra total hace de $13.23. Los taxes son $1.55 en Puerto Rico, cupones manufactureros aplicados $7.25, hace un total de $7.53. Pero aquí es que viene lo bueno, nosotros vamos a recibir aproximadamente $23 chavitos por esta compra. Entonces, $7.53 menos $3.53. Vamos a proceder a ir a la aplicación de Check 51 y vamos a restar $1.50 de los aliens Hansen menos $0.25 de Facebook por el recibo, serían $5.55 por 8 productos. $5.55 dividido entre 8, cada producto me va a salir aproximadamente $0.70. Les voy a agradecer un like, recuerden que ahora les ganan dinero. Bye.